El Consejo de Estado confirmó la muerte política del excongresista Musa Besayle vinculado en casos de corrupción dentro del denominado cartel de la toga. El alto tribunal advirtió que está aprobado que el exparlamentario pagó dos mil millones de pesos para que su proceso en la Corte Suprema de Justicia fuera archivado. El dinero habría sido entregado por intermedio del exfiscal Gustavo Moreno a magistrados de la Sala Penal.